Venimos a exponer al respecto en el cuarto año desde la sanción en representación de una organización que tiene cosas para exponer y para decir. ¿Cuánto varía el porcentaje en relación al presupuesto? Está cerca del 35% respecto al presupuesto del año 2019 que estamos ejecutando aún. ¿Este porcentaje histórico quedará muy desfasado a su criterio de acuerdo a cómo se va presentando la situación económica? No hago ese análisis porque claramente es un gobierno que tiene una excelente coordinación entre las distintas áreas y cuando se requieren aportes financieros y valga como ejemplo el hacernos cargo del plan Intercosecha, que es un programa nacional y que la nación apenas aportó con un orden del 15%, el gobierno provincial estuvo ahí y estuvimos con otras áreas sosteniendo este programa con recursos propios. ¿La provincia se tuvo que hacer cargo de muchos programas y subsidios que la nación recortó? Es específico, yo hago una referencia específica que tiene que ver con un sector socialmente que le tenemos que prestar mucha atención y no solamente con dinero sino también con planes sociales y estos son recursos propios. Yo suelo señalar también, y esto excede a lo que es las partidas presupuestarias específicas, el gobierno provincial hace esfuerzos constantes para sostener el empleo y lo hace a través de otros programas y recursos financieros de otras áreas pero que claramente tienen esta dirección. El Plan Ahora Misiones es claramente un programa que no es financiero, es un programa para sostener el empleo en el sector comercial. y son recursos que salen de las finanzas públicas de la provincia. Y en la referencia también a la pregunta que usted me hacía, claramente es un gobierno nacional que ha estado ausente desde el 2015 para acá, porque nuestra primera observación en el terreno de la construcción a través de la obra pública, desde los pesares del sector maderero, observamos claramente que la Nación no tenía en su agenda, no tuvo nunca en su agenda un programa para promover el empleo, al contrario, diría yo. A ver, nosotros cuando hablamos de trabajo hablamos como una observación más amplia de lo que tiene que ver con nuestra condición de provincia de frontera. Lo que sí creemos es que es absolutamente necesario un gobierno nacional que tenga una observación en función de las características propias de cada región, no solamente de cada región, de cada provincia, porque nosotros en la región nordeste tenemos características muy particulares que son exclusivamente nuestras. Por eso también en lo que tiene que ver con nuestra ubicación geográfica es absolutamente necesario que un gobierno nacional tenga una observación específica respecto a esta realidad y obviamente nosotros hacerle llegar al gobierno nacional que ha de asumir el 10 de diciembre toda nuestra observación con respecto al mundo del trabajo en la consideración especial que tiene nuestra provincia por las características propias que son solamente nuestras. No existen otras condiciones, requisitos, realidad social, económica, productiva similar a la nuestra en el país. Hoy el gobernador anunció un alivio también para los trabajadores con el aumento del salario mínimo. Sí, sí, el gobernador anunció la implementación del salario mínimo de 16.875 a partir del mes de septiembre y no en cuotas como había anunciado el gobierno nacional que por cierto es exiguo, más exiguo aún hacer frente a ello en cuotas. Por eso obviamente que nos sentimos claramente parte de un gobierno provincial que tiene una observación muy precisa de la realidad.